La Facultad del Chisme, la UCA. Miren, el juicio de la comunicadora Fogón TV sigue en curso. ¿Qué pasó? Han citado en tres ocasiones, y esto me lo informa, personas ligadas al... Proceso. Al lío, que no son ninguna de la implicada. La han citado tres veces, y la tres veces no la consiguen, a la Mami Kim. Así que hacemos un llamado a la Mami Kim. No sé qué significa eso en justicia. No dar un... Desacato. Desacato. Sí, pero ¿cómo no la consiguen? Porque ella vive siendo mediatura y cosas. No, porque debe de ser notificada de forma legal. Exacto, y debe ir ella, no es que la están buscando. A una dirección, tiene que llegarle esa notificación vía algo así. Que la fiscalía sepa que le llegó a ella y a su mano. Firmarla como recibida a alguien ligada a ella o ella, entonces ya ella irá a la cita. Eso es lo que yo creo. Podemos llamar a Peralta. Llama a Chanel. Creo que son tres intentos que hacen con eso. Bueno. Eso es grave, eso es grave, eso es grave. Esperemos que esto se aclare porque... Hay un tema ahí, y yo pensaba que eso lo iban a dejar así. A dejar así, tú estás loco. A dejar así. ¿Cómo que se llama la muchacha que ella le dio? Afogón. Afogón. May Félix. Es el nombre, el nombre, exacto. Perdón, lo de muchacha, disculpe, señora May. May Félix, yo pensé que dejó eso así. No, 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 de hecho. Yo te voy a decir la verdad y no puedo echarle más leña al fuego, pero cuando se citó a Jailene, que ella no pudo ir por la supuesta operación, pero entonces después de ahí, después de la operación, ella sale y lo primero que ella hace, en Calamá se pone premio, como está ahora, y no darle frente a este tema legal que tiene con Fogón, por eso debería ser motivo para Fogón menos bajarle. O sea, para coger más fuerza y darle más duro en todo el proceso. Me imagino que Jailene no va porque está en Puerto Rico. Va a poner premios. Va a poner premios. Sí, los premios. ¿Y por qué tú lo dices? ¿Como que el juicio tiene que moverlo? Los premios no son justificaciones. Ella está cumpliendo con... Adivina. Ella le dio golpe primero. Compromisos laborales. Antes de eso, ella le dio golpe. O sea, que el proceso legal lo tiene antes. Ella se sanó y ya puede esperar. No, no, no. ¿Tú sabes que yo creo que esa joven, y lo dije aquí, que seguro emocionalmente está destruida porque... ¿Cuál joven? La Fogón. May. Ah, ok. May, está bien. No, para especificar. No es que cualquiera, señor. Lo que yo a veces me cuestiono es que como una persona puede evadir tantas situaciones sin tener algún tipo ya al nivel en el que nos encontramos, pueda evadir tanto la justicia. O sea, tú tienes que ser un poquitico más consciente de que tú estás poniendo en riesgo tu carrera artística, pero yo siento a la misma vez que por el hecho de que tú te consideres artista en el nivel que tú te encuentras, tú también puedes privar sinvergüenza y hacértela loca. Bueno, el tema es que en el caso de Yailin, no sabemos si ya le llegó la notificación. La que sí estamos seguros es que Mami King no la han conseguido. Bueno. Al final, uno no puede huir a la justicia, uno siempre hay forma de... Pero que debe de existir una consecuencia, porque el hecho de que tú seas artista... No, ya, la tercera. No te hace... Eso es como en los bancos. Un algo así va a través a tu casa, notificarte. Mira, usted debe. Usted debe, usted debe. Si tú no apareces, a la cuarta vez con una grúa, dame el carro. ¿Tú crees? Normal. O pro, claro. ¿Ya? Yo entiendo que tienen que dar un ejemplo en algún momento, porque... O sea, ya está bueno de que los artistas... Es que esto es un relajo. A nivel mediático, esta vaina de la justicia se ha vuelto un relajo y los artistas y la gente del medio... Tanto la justicia como la gente del medio hacen al final lo que le da su santísima gana. Esto es un bulto todo. Esto todo es el estar en la palestra, generar sonido y generar situaciones. Después todo se vuelve absolutamente nada y no llegan a una conclusión congruente y lógica. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta situación de Fogón, May Félix, Mami Kim, la artista Mami Kim y la otra artista, Yailin, la más viral. Muy difícil esto. Muy difícil, pero nada. Ahorita se queda como lo de Mami Jordan. ¿Cómo así? Mami Jordan, el lío que tuvo. ¿Y tú querías más que después que hizo cárcel? No, 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 que le tirotean la guagua, que no se supone nada de eso. Ah, bueno, no... Eh, no, que aquí la justicia es fea, maestro. Aquí la justicia es fea. Pero aquí vivimos. Miren, Carlos Durán está muy molesto y dice que él entiende por qué las personas se roban la luz. ¿Qué fue? Le llegó cara a Carlos. ¿De cuánto le llegó la luz? ¿De cuánto le llegó la luz? De dos mil pesos. No, mentira. No, habla dos nombres. No, hombre, espera. Dos mil pesos es un abanico. ¿De cuánto le llegó la luz? Bueno, tenemos un video de Carlos Durán explicando de cuánto le llegó la luz este mes, pero... Ahora te voy a decir la verdad, cualquiera se quilla, porque lo que más están dando ahora mismo es apagón en todos los lados. En todos los lados. Santo Domingo este está que no aguanta ya. Bueno, en el caso de este lado, ellos han dado explicaciones del tópico. Y primero, en verano, el consumo de energía aumenta. No estoy justificando. No, no, no. Tú estás diciendo lo que él dijo. El de surf. ¿Fue verdad? Sí, que en verano la luz aumenta. Lógico. No, no fue el director. Fue alguien por teléfono que me dijo. Ah, ok. Que la luz aumenta. Reclamé, no diciendo que era breve. Hicieron la revisión. Lo que uno tiene que hacer es reclamar. Exacto. Sí, porque esa es otra. La gente no conoce. Si usted su factura le llegó alta, usted puede ir a pagar la luz en reclamación. Y ellos van a su casa y verifican. Si la reclamación usted le asiste, pues usted pagó y ya. Ah, por Nintendo. Tú lo pones lindo. No, pero es así. Es el proceso. Y después tú puedes ir. Pero la querella no la están aceptando. Imagínate un reclamo. Lo que usted es que tiene que tener un agente amigo suyo ahí. No, no, no. No, no, no. Si tú supieras que... Y te lo digo de corazón. Sin... El día que reclamé. Me cumplieron. Claro. Llamé. Mira, esto, esto y esto. Dale. Vamos a escuchar a Carlos Durán porque estamos especulando. Carlos Durán, ¿qué fue lo que te pasó, hermano? Estás en vivo para la Universidad de la Calle. ¿Qué pasó, brother? Qué pena lo que voy a decir. Pero ya estoy entendiendo incluso a las personas que se roban la luz. Capilina. O sea, lo de 10 sur es una cosa. Si tú no te quejas, cada 3, 4 meses, ellos lo que hacen es que te van subiendo la multiplicación de la vaina. Poquito a poquito. Señores, en un apartamentico de una habitación que estuvo una semana sin personas dentro de la casa, solo la nevera prendía, para que no se dañe la carne, obviamente. 11 mil y pico de pesos. 11 mil y pico de pesos. Lo que hay es que mudarse a un barrio porque en un barrio no me van a cobrar luz. Eso es lo que voy a tener que hacer. Y en los barrios no cobran luz. De hecho, ¿tú sabes que hay algo que a la luz te la dan como si fuera un paquetico? Claro. ¿De verdad? Claro, en el 27 y en muchísimos barrios así que tú la compras por recarga. ¿Danme 10 pesos a luz? No. No, por ejemplo. Pero no, porque eso fue lo que yo empecí. Comprá luz por paquetico. O sea, dame 100 pesos a luz. Pero 10 pesos a luz te va a dar para prender un interruptor. No, pero fue un ejemplo. Ah, claro. Dame qué, dame mil pesos a luz. Si tú la compras con paquetico, tú recargas. Cuando se está acabando, te avisa. Cierra YouTube que se está acabando. Eso sí, eso sí. Se están acabando los gigas. Está bacano. No, no. Sí, está bien. Pero me gusta. ¿Cómo que te gusta? Amentor se le ponga todo día de noche que le invita una chica para su casa y no había recargado. No, yo veo que una segunda. El balón me quedó al lado. Ey, de verdad. Pa' bajar el cutao. Pa' bajar el cutao. Ay, Dios. No, 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 no. Pero de verdad. Miren, tenemos en línea. Estamos conectando con Chanel Linanzo. Chanel Linanzo es un súper abogado de la industria del derecho. Del derecho. Un abogado del derecho. Qué estupidez. Dame un... Bárbaro. No, no, no. Yo no. Chanel, que es un súper abogado de la República Dominicana para que nos oriente en caso a esto. Chanel, bienvenido a la UCA. Welcome. Saludos, mi hermano Franci Brea. ¿Cómo estás? Un placer saludarlo, Chanel. Gracias. Lo sacamos de audiencia para compartir un poco. Y es que tenemos una duda. Y a una persona se le han enviado tres notificaciones vía algo así para una citación. Esto tiene algo... ¿Qué dice la ley sobre eso? Bueno, lo que hay que ver ahí, concretamente, si ya para la fecha en que se convocó a esa persona que se citó, sí, ya pasó. Porque la consecuencia de no acudir a una citación... Exacto. Y es en calidad de requerido, de imputado, por así decirlo, es que dicten la rebeldía de esa persona. ¡Ay! Y con la rebeldía la consecuencia es una orden de arresto en su contra. Hasta que esa persona se presente ante la autoridad que le está requiriendo. Ok, y si yo doy una dirección, si tienen una dirección errónea o me la piden y yo la doy errónea. Bueno, eso puede provocar precisamente que se tenga que corregir. Si se comprueba que no se ha hecho la diligencia correctamente porque van a una dirección y no se ha encontrado. Eso puede hacer que se prorrogue esa consecuencia que te estoy diciendo, que es cuando se materializa correctamente la situación. Claro. Y si al final no se encuentra un domicilio conocido de esa persona, también hay procedimientos para ese tipo de notificaciones. Cuando no se conoce el paradero de... Ah, velo ahí. Hay formas también, hay otras formas. Sí, hay notificaciones que se hacen en domicilio desconocido y que implican notificar a las autoridades de eso. Para eso mismo, para evitar que una persona simplemente se mude y crea que por eso se va a caer un procedimiento legal. Channel, una pregunta. En el caso de Yailene, que es la hermana de Mami Kim, ella a la primera vista que se le convocó, no fue porque estaba recién operada. Eso fue lo que dijo su abogado. Ahora ya está, ahora ya está en unos premios. Eso, a los ojos del proceso, ¿cómo la justicia lo ve? Mira, lo primero es algo que pasa en el día a día de los tribunales. Se presenta una excusa válida, el tribunal lo comprueba y prorroga a razón de eso. La segunda podría ser o podría considerarse, de alguna forma, y eso queda como que a la discrecionalidad del juez, la valoración respecto a esa excusa. Se puede comprobar de alguna forma que ese compromiso inicial estaba con anterioridad a la convocatoria, puede ser, pero eso ya queda a discreción del juez, de valorar esa parte. Y eso tiene que ver muchas veces con, si es la primera vez que esa persona no asiste, si ha tenido una actitud de esquivar o de tratar de retardar el proceso, eso puede implicar que el juez no considere positivamente o no acoja el aplazamiento en virtud de esa excusa presentada. Según tu experiencia, Chanel, y que sabemos que has tenido muchísimos casos ganados y eso, pero un juez toma en consideración que para tú llevar el proceso tuvieron que arrestarte, o sea, eso te resta, es lo que tú dices. Claro, claro que sí. Claro que sí, eso no solamente el juez en esta etapa, sino que si a una persona que eventualmente le conocen una medida de cohesión, el hecho de haber tenido que ser, de haberse usado la fuerza para que esa persona se presentara y demás, son cosas que van generando el impacto y los presupuestos para un peligro de fuga. Porque una persona que no se sometió al proceso de manera completamente voluntaria. ¿Qué por ciento tiene de que le canten medidas de cohesión a una persona que sea que la lleven y no que vaya? Bárbaro. Mira, son múltiples presupuestos los que existen para concretar el peligro de fuga, que es el factor principal para esa medida de cohesión que estamos pensando, que es la prisión preventiva, pero ciertamente ese es uno. Y de los más importantes, es una persona que fue convocada, que hubo que emitir una orden de arresto para que asistiera, y ya eso se valora con los demás presupuestos, el arraigo económico, familiar de esa persona. Channel, muy bonito todo lo que tú estás diciendo, pero una cosa, ¿existe la posibilidad en este país, como es el país de las maravillas, de que a los artistas tengan un trato muy particular a diferencia de un civil, entre comillas, común? Mira, yo creo que en un tiempo, en una época, eso podía verse así y beneficiar a las personas del medio artístico, del espectáculo en general, pero por mi experiencia yo te diría que actualmente eso juega en gran medida en contra. Eso es verdad. Te lo digo porque a razón de la exposición que tienen esas personas, hay una lupa más grande sobre las actuaciones que los involucran. Y eso es lo que lleva a que, como el ojo está ahí puesto, haya que hilar más fino respecto a ello. Entonces, cualquier tipo de estas acciones hace que, por ejemplo, que el Ministerio Público, el caso que podría ir un poco más suave, diga, no, aquí yo tengo que apretar, porque todo el mundo está mirando, todo el mundo está observando. O sea, la sobreexposición, imagen este fenómeno que vivimos actualmente con las redes sociales, yo creo que está perjudicando esa forma de actuar de las autoridades respecto a las personas que tienen una alta incidencia en el mundo público. Channel, de verdad que siempre agradecido. Te esperamos en vivo la próxima semana aquí. Hay un par de tópicos que tenemos que tratar. Yo te voy a poner al aire porque tú me dejaste pendiente con esa visita por allá porque no me quieres enseñar la nueva instalación. Tírala a José por debajo. Pero yo no voy a tener que gestionar ese tema con los demás integrantes. Tírale a Mentor 30 o a José. No, no, Channel es mi amigo. Channel, para la próxima semana vamos a invitarlo. Pero para los que no saben, ese joven que ustedes escuchan ahí es una estrella del derecho, del litigio, del derecho penal y el derecho público. Así que, Channel, un aplauso para a Channel. Pero es un lío tú decirle a la mujer tuya que te preguntó. ¿Y dónde tú estabas? Yo andaba con Channel. Ah, Channel del gato. ¿Pero Channel del gato? Es que decía, andaba con mi abogado Channel. Es verdad, un abrazo, Channel. Gracias por estar aquí en la UCA, la Universidad de la Calle. Bueno, ¿se acabó la facultad ya? ¡Presa, mamequín! No. No. Espérate. ¿Tú no viste la cadena totototototota que le regalan a Jailín? ¿Quién? Latino, lo dijo ayer. El récord de regalos más caros porque lleva tres días. Uh-huh. Fuera de aquí. Da el DH. No, y los tres días han sido tres regalos. Sí, muchachos. Eso evidencia un problema. Una yihuahua y hoy le regaló una cadena que dice el nombre de ella. Que va a ponerse la entredoca. No, una valla en la 27. Bueno, pero eso evidencia en él. Y ya no voy a hablar más de ese tema de mi parte. No, eso evidencia en el que tiene su cuarto. No, señores, llévense de mí. Eso es más problema para la mujer. Mujer que me estás escuchando. Si tú tienes un tipo que te regala demasiado, bótalo. Yo quiero un tecachi. Aquí después de Aminadeo va a ser la única que me va a entender en este panel. Después de Aminadeo. Porque está pegada a convicciones y a la neuropatía del sistema dami. Y no le gustan las cadenas grandes. Y los valores también. Señores, muchos regalos. Eso vale pila esa cadena. Mentor. Tú no soportas muchos regalos. Muchos regalos. Evidencia un problema. Hay personas que quieren comprarte con regalos. Tú no te dejas. Y si te cachas. Es que eso hay que tener, señores. El que se deja comprar con regalos carece de muchas cosas internamente. Pero dilo si reíte. Porque no son flores que yo te estoy llevando. Dilo que se te crea. Yo no estoy llevando flores ni cena. Porque a mí particularmente no me llena esa vaina. No. Pero a mí tampoco. Es que todo va a depender, señores. Es que ahí ustedes lo dañan. Y a mí me da tanta risa cuando la gente empieza a volver. Hay regalos irrechazables. ¿De verdad? Hay regalos irrechazables, manita. Eso es relativo, Mentor. No es relativo. Porque es que una persona que te esté tratando de conquistar te va a poner lo que te... Me está comprando. Y ellos lo colaboraron ya. Me está comprando. Nefa. Poniéndoselo para acomodar a ella. Sí. Poniéndoselo a una persona que la está conociendo. Es para ayudar a ella. Ajá. Que se están conociendo. Que él venga con una negra de esas que le dieron a Yalí. Una Yiguaga. Tú le vas a decir, no, tú vas muy rápido. Te la devuelve. Se la devuelve. Y le digo, cómpreme algo más barato. En los comentarios, mi gente. Oye, 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 oye. Por favor, en los comentarios. No, pero... Cómprame algo más barato. En los comentarios. 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 Ustedes me le responden a Nelfa, por favor, que ella no acepta regalos caros. A ella le gusta que le regalen flores. Si te regalan, vamos a preguntarle. Si te regalan una Yiguaga o así. Mira qué cadena. Me regalan una Yiguaga y yo le digo, devuélvala y cómpreme algo más asequible a que vaya con mi presupuesto. Un pintalabio. Y te está regalando. Pero va regalando. Vamos a escuchar. De que la devuelva. Vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Bueno, Nelfa dice, Mentor quiere que le comenten a la gente, ¿verdad? A Nelfa. No, que le respondan ellos. Nelfa, si te regalan estas condiciones en una Yiguaga, ¿qué usted hace? Dígalo orgullosamente. Le digo que le devuelva por otro vehículo más asequible que esté dentro de mi presupuesto. Si te regalan un cadenón así como el que le regalaron al artista Yailin. No me regale cadenón, le dámelo en efectivo que yo lo ofrezo en un banco. Hello, buenas. Es que los regalos no se cuestionan. En una palabra, ¿cómo evalúas este planteamiento de mi compañera, Nelfa? ¿Qué te dijiste? Los regalos no se cuestionan, se aceptan. Wow, no me toques. Ah, pues yo les lo cuestiono. Es brillante. Es brillante. Hello, buenas. Sí, buenas. En una palabra, analízame a Nelfa, hermano. Sí, dale. Nelfa, revisa tu íntegra, que tiene un seguidor menos ya. No, no, nada, no. A ella le gusta, ¿no? Vamos a escuchar. A mí me gustaría que las mujeres que están oyendo el programa, mis amigas, 809-562-2732. Hello. ¿Y quién está cerrando llave que te estoy tirando pila de agua? Ay, mentón. Hello, buenas. Es que tú no la conoces, mentón. ¿Qué fue, José? No, yo no veo problema. No, José no le habla. Hello, buenas. No sé Dios que no le habla. Pero José la conoce. Buenas. Sí, chica, ¿cómo tú estás? Todo bien. Feliz de escucharlo. Un placer. ¿Qué tú piensas de estas convicciones éticas y morales de Nelfa? Estoy 100% con ella. No toda la mujer se compra con cosas materiales. Si un tipo te regala muchas cosas, no pongamos que sea una lliguao como la de Tekashi, pero un tipo que te regala un reloj hoy, un celular mañana, pasado mañana un apartamento. Le digo, pero tú te estás poniendo loco. Es a ella en el favor. Sí, adelante, chica. Eso mismo, no. Yo me voy corriendo porque digo, tiene problemas. Claro. Corriendo me voy, salgo de ahí y digo, espérate. Esto no es normal. Eso no es normal. Miren, yo se lo dije a ustedes. Eso hace daño. ¿Sí o no? Después esos tipos quieren cobrarte. ¿Tú le vas a creer? Ay, mentón. ¿Tú le vas a creer? Mentón está acostumbrado. ¿Qué? ¿Tú le vas a creer? ¿A ella dos? Vamos a ver, vamos a ver. Hello, buenas. Pero yo doy mil toquines a veces y me tiran todos los días. Hello. No, ella está bien, pero está acostumbrada a bombones y a peluches. Exacto. Si tú supieras que tampoco no me regalen bombones, ni peluches, ni flores. A ti no hay que darte nada, a ti no hay que darte nada. Hello, buenas. Dame un efectivo. Lo vas a creer. Buenas tardes. Hola, moda. Chica, un placer saludarte. ¿Qué piensas del hombre que regala mucho así, constante? Yo escucho a Nelfa diciendo que ella no acepta regalos. Yo sí acepto. Bueno, pero regalos caros. Me regalan a Iguan, yo la vendo. ¿No? Porque no puedo mantenerla, la vendo. Pero uno se lo presta a uno que no le da nada. No, ya, ya. Pero eso es lo mismo. Me emociona y tú me da una Iguan y yo le digo, devuélvelo hasta la venda. Pero tú dices que no quieres peluches ni flores tampoco. Mi amor, ¿pero qué yo voy a hacer con un peluche? ¿Y con la Iguan? Con la Iguan, la devuelve. Y si me quieres regalar algo, que sea algo... Es que los regalos, los regalos quieren a Iguan. Los regalos no se cuestionan. Se aceptan los regalos. Señores, pero una vez, una vez, una vez... Nelfa, déjame ayudarte, déjame ayudarte. Vamos a escucharnos, señores. Una vez me enamorado me quería regalar un reloj. Pero ya va. Que valía un pila de cuarto y yo le dije eso a mí. Tú te estás poniendo loco. Mejor vamos a invertir su cuarto en otra cosa. Pero tú tenías planes con ese hombre de mudarte. No. No sabías que era un lío que le ibas a hacer. Son sus valores. No. Sus valores. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Señores, pero calma. Para que te ayude para el resto de tu vida. No es lo mismo llamar al diablo que velo llegar. Tú dices que tú no cogerías una Iguan porque no te la han regalado. Si te la ponen en de extremo, extremo, con cámara y vaina, que salgan todos los tigres. Vengan la... Eso no va a pasar. Es que yo soy realista también. Es que yo soy realista porque eso tampoco va a pasar. Por Dios. Son sus códigos éticos. La única forma que usted puede... Milagro Ortiz. Entonces, atención, presidente Abinader, le habla a Brea Frank, su amigo. El día que Milagros no esté... Ministra de la Cultura. El día que ella decida retirarse de... No, de... De la comisión de ética. La que Milagro diga, mira, me voy para mi casa. Ah, Milagro Ortizbo. Sí, Ortizbo. Nelfa. Brea. Hello, buenas. Sí, buenas. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Yo creo que Nelfa no está siendo honesta. Ocho. Adelante. Vamos a escuchar a la Aya. No, oyente. No, oyente. Milagro Ortizbo. ¿Cómo es? Yo cuando me da... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo no sigo a Milagro Ortizbo. Alcántara, pero yo cuando me dan mi oficio. Ay, cuando te dan mi oficio. Por ejemplo, tú tuvieras un tecachi. Que te regala... Supongámoslo aquí en RD. Te regala. Porque una Yihuahua no todo el mundo podemos regalarla. No. ¿Usted pone, por ejemplo... Sí, Vido, mío. No. Ponla más bacana. Te regala una ranch. O un maquinón a montarlo seguido. Y míralo ahí emocionado. No, no, no. Sin regalar. ¿Tú rechazarías un regalo? ¿Perdón? ¿Tú rechazarías un regalo como ese? Caro. Dijo un poeta que acabó de escuchar. Un célebre escritor. Los regalos no se cuestionan. Me acepto. Menos brillantes. Menos de rudo. Un aplauso para Menos de rudo. Ya me seguiste yendo por ahí. Es la única forma que usted le puede cuestionar un regalo a una gente. Es si usted tiene planes con esa pareja. Usted sabe que es un lío que va a hacer. Exacto. Tú sabes que ese tipo va a surgir y que es para comprarte una cadena porque tú dijiste que te gustaba una y tú sabes que el tipo... Está cortina de humo. ¿Me entiendes? Todavía le falta una valija y tú sabes que el prestado que va a buscar va a empeñar. Tú le dices, mi amor, no, mira. Ese dinero, pa, vamos mejor a comprar la mesita para yo ponerme a arreglar una. Exacto. Exacto. No me entiendes. Entonces, tú tienes una hermana. Qué brillante. Las mujeres no me han valorado a mí. Por eso estoy solo. Sí, pero yo... Oye. No me guardes. Yo te voy a... Yo te voy... Escúchame. Guau, qué brillante, mentor. Escúchame. Los regalos no los puede cuestionar. ¿Me entiendes? Si a usted le hacen un regalo caro, recibalo. Así si se lo hacen barato, también recibalo. Claro. Si no me eran esos toquines que tenía. Claro. Ahí está. ¿Me entiendes? Nelf, ahora defiéndete. Pero ya yo dije lo que tenía que decir. Ah, ok. Hello, buenas. Hello. Sí, hermano. Dime. Vamos a decirle... Mira, Nelf, hay dos frases muy conocidas en mi país. Dila. La primera la dijo Mozart La Para, ese gran filósofo, en una canción. Así es. El 50% de algo es más que el 100% de nada. Sí. Esa es la primera. Qué lindo, Mozart. Si te dan algo, acéptalo. Mamadeo, Mozart. Dice que bicocho, que qué sé yo, que no. Y dijo un amiguito, lo que se da, no se quita. ¿Por qué? Tú estás buena para mí. Ni así arrancado como yo estoy. Esos son los que te gustan. No, porque entonces ahí va la contradicción, Nelfa. ¿De qué arrancado? Tú dices, no, a mí no me gusta que me regalen. Ok. A mí no me gusta que no te regalen. No me gusta daño, pero ya cálmate. A ti te gusta decir poner bocas, poner cosas en mi boca que yo no he dicho. No es por tonado. No es por tonado. No es por tonado. Es prohibido. Dejala por el corón que pase con Nelfa. El mío de Villaduante. ¿Qué es lo que? Nelfa, no te lleve de eso, que te voy a regalar un sonata. Ahí está. Ahí está. Mamé. Me regalen, pero con los verdes una vendía. ¿A qué llegar? El sonata sí, la yiguagón no. Pero es que le doy una vendía. Yo no voy a dar un sonata. Pero me dio trabajo de salir de los tres primeros carros. Déjame montarme ahora y dije que es un sonata. Ella mentó el sonata sí, la yiguagón no. Vas a seguir. Tenemos que hacer esa pregunta. ¿O lo pongo a tastiar? Tenemos que hacer aquí. Hay regalos que son indevolvibles. Me gustó. Mentó, qué brillante, indevolvible. Indevolvible. No sé si esa palabra está bien. Pero sonó biónica. Pero sonó biónica. Aparte de Brea. ¿Sonó cómo? Biónica. Aparte de Brea. ¿Quién tiene casa propia aquí aparte de Brea? ¿Cómo que aparte de Brea? No, no, Brea. Mira, dame el favor. Hello, Buenas. Bueno. Yo tengo casa propia. Yo tengo casa propia. En La Vega. En La Vega. Yo tengo casa propia. Porque cuando yo me voy de aquí, ¿pa dónde yo digo que voy? ¿Para tu casa? ¿Me fue mía? Hello, Buenas. Buenas, Brea. Un abrazo, hermano. Una pregunta para Nelfa. Señor, yo tengo que ir a la Premier de Barrio. Ah, conmigo. Sí, te cuido. Te esperamos ya. Adelante. Una pregunta. Que fuera de serie. Pues con el tío ahorita. Ajá. Por el tamaño. Ajá. ¿Cómo te gustan utilizar los pantalones? Ey, no, pero. Pero, hermano, ¿por qué es esto? No, de ninguna manera. Hello. Sí, buenas. Esta mujer está molesta. Di todo lo que tú quieras que tiene mucho intentando. Oye, pero es que Nelfa y esa otra oyente, yo no sé qué es lo que están pensando. Porque, ¿cómo que yo no voy a coger un vehículo de ese calibre? Es verdad. Habla por ese otro y se lo van a dar, entonces que me lo den a mí. Por ejemplo, tú me conoces a mí hoy. Hoy. Sí. Hoy es miércoles. Y supongamos el viernes yo me aparezco en tu casa y te llevo algo sencillo. ¿Cuál es tu carro favorito? Mercedes-Benz. Ay, miñeño. Yo te llevo. Un C300. Yo te llevo. De 2008. No, no, no. Un CLA te llevo. ¡Pah! 21, 22. 22. ¿Qué tú haces? Oh, no cojo. Yo cojo todo, menos golpes. ¡Bah! ¡Bah! ¿Cómo es, brother? Pómalo a él, pómalo. Yo soy yo Mario, le digo, cógelo, cógelo, que para los dos. ¡Bah! 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 Yo mismo le digo a Ropa, lo que no vaya a enfermar ese santo. ¡Bah! Perdón. Si yo le llevo a tu casa un tipo, dique, mira, Pablo, que me trajeron una Mercedes. Digo, dale jugo de limón con carnación y sorbetes. Pero, mi amor, el tuyo es el tuyo que yo te hice. Claro. Dale juguito y a Ropa. Ay, Dios. Está crazy. Nerfa, retráctate. Eso no es nada, hombre. Yo me voy a retratar ahora, allí, en la pombra de la primera Barbie. Son convicciones éticas. No, ya te ves. Tú estás burlando, oíste. No. Tú estás burlando. No, no. Ya tienes los valores, brea. Señores, oigan qué es lo que pasa. Y lo voy a decir serio. El sistema andámico, dale. Oigan qué es lo que pasa. Ajá. Hello, buenos. Y eso de verdad, que Nerfa, porque Nerfa está de acuerdo con la bloqueada que yo llevo aquí también, que nunca han estado de acuerdo. ¿Y con la que tú andas ahí dice lo mismo? Mi hermano dice, tenemos problemas y ya lo devuelven. Apera del carro. Apera del carro. Apera. Póngela a él. Ella está totalmente de acuerdo con él. Póngela a ella. 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 El marido le está diciendo, chica. Era ella que estaba llamando y le quitó el teléfono. Pero de luego que sí. ¿Qué sabía? Miren, ese mato, la gorra que me prometiste. Todavía no tiene que buscarme. Estábamos allá en downtown center. Él va para allá. No, no, no. Espéralo al frente. Él va para allá para la primera de la barra. Y ve a buscarla. Tengo que ir a aquel lado primero y después yo voy. Él va a estar allá. ¿Y de cuál es la gorra? Se perdieron una gorra. De la uca. Se perdieron una gorra de la uca. La batera, él no la tiene. A José se vio cuando lo hablamos ahorita. Yo te voy a dar una. Tírame por DM. No, no. El lado güeynes. Miren, señores, evidentemente... ¿Tú le creas a Nelfa, sí o no? Evidentemente, señores. Déjenme hablar, por favor. No, que tú lo que te estás burlando es de Nelfa. Dilo temprano. No, no, espérate. Hello, buenas. Miren, señores. Yo voy a decir algo. En el caso de Nelfa, hay miles de mujeres con las mismas convicciones. Tanto así, tanto así que hay mujeres que no les gusta que les regalen porque entienden que le están comprando. No es... Y va a depender mucho de la formación y demás. Yo te voy a poner otro ejemplo a ti. Uh-huh. Hay tigres que cuando dan, cuando dan dinero o cuando dan algo, creen que son dueños de las mujeres. No, eso está mal. Y ese tecachi, eso no termina bien. No, no, no hay que verlo así. Ah, pero que ustedes no matan bien. Tecachi bacano en las redes cuando vengan un parigüeyo con la mujer. Un parigüeyo con las mujeres. Entonces, tengan cuidado. No todo el mundo es igual. Ay, hombre, si ahora, mujer, no se me haga la loca. Es que el que da es porque le da la gana y ya no le puse una pistola. No, 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 no. Cuando ven a ver es flojo, porque tú el que... Es como el que va a la discoteca que no sabe bailar. Sí, tecachi se ve. Cuando va... Óyeme a mí. No, el que no sabe bailar en la discoteca tiene que andar con muchos cuartos para cada vez que hay una salsa que la pongan que le gusta, que la tipa le diga vamos a bailar. Y dice, tráeme otros potes. Al que está pidiendo no se puede joder mucho. De verdad. Ese es hombre tranquilo que es el que va a pagar. Y ella le dice, ¿Por qué vamos a bailar? No, no, que estoy estapando No, el hombre pide otra mujer. Ese es hombre tranquilo hay que pida. Baila. Pues mira a ver por donde tú vas a bailar. El tipo que da muchos regalos es cuando la gente está flojo para que no lo boten por la flojera. Yo estoy hablando... Después los regalos. Bueno. Yo estoy hablando del problema de la obra. Si te lo dan y tú ves que... Dile sin compromiso. Y dile lo que se da no se quita porque el diablo lo visita. Sin compromiso como cuando tú dices que va a un velorio. Ajá. ¿Cómo así? Cuando tú dices que la no se murió tú vas para allá sin compromiso. Voy a ver si... Si tú dices que sí no va el muerto te chivatea te manda a buscar a San Pedro. Yo voy a verlo sin compromiso. ¿Tú le creas a Nelfa? ¿Sí o no? ¿Y para qué tú quieres ser...? Ah, pero es el tema. Sí, sí. Coger el 10 llamadas. Coger el 10 llamadas. Coger el 10. Hello, hello. ¿Tú le creas a Nelfa? Prega, yo te... ¡Diablo! 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 ¡Nelfa, por favor! ¡Nelfa, míralo ahí tú! La tomó. Él iba a insultar antes de decir que no. Hello. Sí, buena. ¿Tú le creas a Nelfa así o no? Ah, bueno. Sí, está saturada las líneas. Hello. Es la chica que están entrando nada más, parece. La llamada de las chicas. Sí. Dime mío. Se te cayó, dale. No es por ayudar a Nelfa pero yo viví una historia real donde yo trabajaba que un señor se apareció a una chamaquita que trabajaba ya de 26 años. Estoy hablando del año 2014. Cuando estaba en la Ranch Rover en su tiempo cero KM y se apareció el tipo allá y la tipa le dijo así en su cara no, llévate tu cosa que yo no quiero nada de eso. ¿Tú sabes por qué no le gustaba? No, es que se le cayó la película desde que entró él dijo un señor a una niña de 26 años te cacho y no es un señor un señor a una menor una vieja de ese típico viene y va a darme algo a mí y yo cuando viene a ver me freno cuidado no, porque después hay que hay que pagar hay que pagar esa guagua ah, míralo ahí lo que te estoy diciendo pero si es una carne nueva aunque no me guste el esfuerzo es mínimo bueno, ahí está señores la información y por qué ustedes desviaron el tema si estábamos hablando de la gente mira, gracias por el bizcocho rosado Jordi me lo voy a ir comiendo para la premier de Barbie que es ahora en downtown la premier de Barbie pendiente a las redes de la universidad de la calle sácalo que usted tenga rosado es con invitación está picante ¿y qué pasó? muchas figuras del medio que quieren ir ya empezaron a transmitir aquí, espérate ¿están transmitiendo en vivo? ahí sí ¿y tú estás viendo el teléfono en vivo? en Caribe ¿y tú en vivo estás viendo el teléfono en vivo? ah, pero una locura pero una vaina bueno, ya lo sabes ya lo sabes pendientes a Caribbean voy a Nelfa que va muy linda pendientes esta noche a la premier de Barbie bueno hasta carros rosados y que van a ver ahí sí yo no sabía que la Barbie tenía tanta incidencia sí, está matando a Barbie vamos para allá sí dice que después hay un after party para besar o sea, ¿por qué usted se inventa esas cosas? ah, pero ¿cómo que se inventa esas cosas? la única Barbie que yo conocieron un gay en mi casa que hacía 30 tú no vas ahora, para que tú veas las mujeres quieren ser Barbie pero yo no conozco ninguna Barbie a ver si es una cosa dilo, dilo, dilo aquí no hay Barbie originales yo te dije a ti que hay que revisarla bien no hay rubia de fábrica aquí no, no la UCA la Facultad del Chisme la Facultad del Chisme preparen